Saber Lo que sabe Dios por dentro La inocencia o culpa del que llora Como sabe el duende de las horas Que es lo que hemos hecho con su tiempo Cuando el porvenir ya no es demora Se levanta un aire de recuento Crece la mirada junto al viento Arrastrando estrellas por la aurora Y no sé si soy feliz Pues cada cual lleva una flor A competir con su color Más sé que esa verdad De roja o gris La da solo el amor Cuando el porvenir ya no es demora Se levanta un aire de recuento Crece la mirada junto al viento Arrastrando estrellas por la aurora Y no sé si soy feliz Pues cada cual lleva una flor A competir con su color Más sé que esa verdad De roja o gris la da Solo el amor Te levanta un padre Y no sé si soy feliz ¡Si en esteство más fácil de responder! Pero no sé si soy feliz Es el tiempo Se levanta un nanópez Hasta la mortita Y no sé si soy feliz Arrastrando estrellas por la aurora